Hola, 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 amigos míos, me llamo Ayman, yo quiero YouTube, soy, soy, y llamo Ayman, 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 Ayman y Upis ponga, Bob Esponja, hace esmosos días que no hay ser de un canal, ¿eh? Sí, ¿eh? Y voy a hacer un video de Bob Esponja. Bob Esponja, hace un video de Bob Esponja. Bob Esponja, hace un video de Bob Esponja. Chau, 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 chau.